Y otro que se ha pronunciado sobre estas mesas de negociación o esta mesa que está entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales es el concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez Rueda. Él dice que se llegue a un acuerdo para que se levante en este bloqueo que aquí lo único que se está perjudicando es al pueblo araucano. No ingresa alimento, no va a ingresar absolutamente nada. Todo se va a subir de precio y la verdad que están preocupados por esta situación y que se debe llegar a un acuerdo hoy en Saravena para levantar este bloqueo que tienen las organizaciones sociales en el departamento de Arauca. Manuel Pérez Rueda, quien le hace un llamado a las organizaciones sociales para que lleguen a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Hoy 21 de junio quiero saludar a todos los araucanos y quiero desearle muchos éxitos a esa mesa de concertación que se va a realizar entre delegados del Gobierno Nacional y las denominadas organizaciones sociales que representan algunos sectores del departamento de Arauca. Quiero decirle a esas organizaciones sociales que sean flexibles en las peticiones que vienen haciendo el Gobierno Nacional. Los problemas de 50 años no se van a solucionar en dos días. Los araucanos no aguantamos un paro cívico que conlleve a un bloqueo de vías. La situación económica hoy en día para el departamento de Arauca es tal vez la peor en décadas y con las acciones que ustedes están adelantando cerrando vías no colaboran precisamente con el desarrollo de este pueblo araucano. Por el contrario, lo único que hacen es perjudicar al pequeño agricultor, al pequeño comerciante, al empresario que está tratando de surgir. Mi llamado es a las organizaciones sociales a que lleguen a un punto medio de acuerdo con el Gobierno Nacional y permitan que las peticiones se cumplan de manera escalonada. No pretendamos por proteger un derecho afectar un derecho más grande de casi 300 mil araucanos. Manuel Pérez Rueda, concejal del municipio de Tame, pues hablando a esta hora de la mañana sobre este tema de la mesa de negociación con las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional que se adelantará en el día de hoy en el municipio de Tame. Gracias.